Tómate esta botella conmigo El último trago más bajo Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin ponerme en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte Esta noche te vas a de veras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sientas que ya no te quiero Nada me ha enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Si hoy lloraron los mismos dolores Salud En el último trago de pesas Cuidaremos que no haya testigos Por si acá eso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Si después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botellita conmigo Y al último trago de pesas Nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!